Como empiezo si no poseo una buena entrada Pero el ritmo me respalda y le pone un todo a lana Salen aquellas palabras que creía abandonadas Pero como las detengo si ya corren de foca Con aquel aroma endémico de bajos de mena Donde emanan los fonemas que a través del audio suenan Sin haber tormenta dichos truenos rompen el esquema No blasfema, la fobia trae la crema de la crema Enano flaco, ágil, cuatro ever perro Siempre trae buena mierda de vuelta en la puta el cerro Apresto y dispuesto puesto que en esto no resto No hay pretexto en el texto, el rap se vive a fierro Dentro de los límites del tártaro y el agora Mirao por poca cosa soltando raras parábolas Como el cuadrao de la suma de mis metáforas Igual a mi potenusa al cuadrao según Pitágoras Esquivando gárgolas en la cornisa de la vida Gasto el tiempo del bolsillo si no es oro del rey Midas Camino raudo pero no apurao en la calle Si río no aplaudo no soy al por mayor sino al detalle El de siempre pero mucho mafio que ayer Río del ser o no ser, del conocer pa' reconocer Consciente del que hacer, de que hacer pa' proceder Siempre constante, aunque me quieran ver caer Super reacios a mi verso estomagante Elegantemente piante, de aroma chela torrante Escrito por un brazo mutante Como el de K9, 1999 de Tekino Fighter Y un semblante huesuo que pincha por lo puntuo Aquí al unísono rapeo, conmigo mismo a dúo Con rap cruo como el viejo que sin tildes acentuo Exponente 3, matemáticamente al cuo Despacio cerebrito, dicen unos a diario Porque le doy duro al texto y a la madre que los pario Partidario de hacerlo bien, rapeo y van de vuelo A buscar cuanta palabra más al diccionario No te hablaré de autos pues prefiero las tillas Pa' arrojar las rimas después de quitarle las anillas Ruego sígense ante este estilo diabólico Soy raxofobia y mi rapsofóbico La fobia La fobia Aconsejco que la sienta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 Mi, 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 mi drama Les, 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 les mis temblores Esta la fobia Esta la fobia Esta la fobia